Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Suena esa de venta, una poca de gracia. Una poca de gracia pa' mi pa' mi día. Y arriba, y arriba, y arriba. Y arriba, y arriba, y arriba. Por ti ser, por ti ser, por ti ser. Y no me soy marino. Y no me soy barriero, yo soy capitano, Capitano, sub-capitano Churgo! Bambam, bambam Chantoyo Bambam, bambam Bambam, bambam Bambam, bambam Bambam, bambam Bambam, bambam Se ne se simpia Una poca e glacia Puro mochini d'Italia Bambam, bambam, bambam 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 Allez je vous passe le micro Bambam A toi Doga Para dar la broma, para dar la broma, para ser estrechido, una forma de gracia, una forma de gracia, una forma de gracia, por tu mamí, arriba, arriba, por ti, eres, por ti, seré, por ti, seré. Y a más o menos yo, y a más o menos yo... C'o capital, ¡so capital! Y ai así, le hace mal, mami. Jóis mal. Mami, mami. Tú no puedes, él te haces mal. Mami, mami. Tú te haces mal, mami. Tú no puedes, él te haces mal. Mami, mami. Yo te has salto, mami, mami. Mami, mami. Tu haces mal, mami. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!